¡Hola y bienvenidos! En este vídeo vamos a hacer algunos ejercicios y bailes que suelo hacer yo en mis clases de gimnasia de mantenimiento. Entonces, para la clase de hoy solo vamos a necesitar una pelota o una botella o algo que tengamos en las manos, que no nos pese mucho. Y vamos a empezar con la clase. Espero que os guste y a disfrutar. Primero un calentamiento, ¿vale? ¡Tobillo! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Me toco la piscina del pie! ¡Cambio! ¡Sale con la luna llena! ¡Sabe a tequila y candela! ¡Cambio! ¡Morena de piel gitana, mi niña buena! ¡Y a un lado grande! ¡Cambio! 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 ¡ schooling! ¡Cambio! 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 y un borracho de tu amor y tus vermux de mediodía con tu abrazo a tu salud y adelante 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 A ver otra vez que esta noche lo vas a romper, tú lo vas a romper. Solo un borracho de tu amor, de tus bemús de mediodía, un otro beso a tu salud. A morena mía, a morena mía, a morena mía, un otro beso a tu salud. Y me preparo para coger pelota, que empezamos. A morena mía, a morena mía, un otro beso a tu salud. Arriba, arriba. Hoy ya sé que debo regalarme todo aquello que no hice por gustarme. Hoy mi rumbo es mi corazón. Frente y fuerte. Hoy ya sé que debo escucharme decirme todo lo que no me ha dicho nadie. ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Arriba. Si tú no estás de acuerdo, déjame. Aquí tienes un recuerdo. ¿Para qué? Para que trates de olvidarme y no mueras en él. Frente al espacio. Voy a bailar sin freno para curar mi vida. Voy a cantar sin miedo esta canción. Arriba. Voy a bailar al cielo y celebrar la vida. Quiero cantar contigo esta canción. ¡Vamos, rodillas! ¡Eh! Y en arriba las rodillas. Sí, ya sé que no soy de un perfecto, pero tampoco hemos venido a esto. Soy el rey de mi reino interior. Y bracitos arriba. Y me esquivo a corazón abierto. No me da miedo enseñarte mis defectos. Mis cicatrices me hacen solo que soy. ¡Principio! Si tú no estás de acuerdo, déjame. Aquí tienes un recuerdo. ¿A la qué? Para que trates de olvidarme y no mueras en él. ¡Arriba! Voy a bailar sin freno para curar mi vida. Voy a cantar sin miedo esta canción. ¡Y rápido, vamos! Voy a gritar al cielo y celebrar la vida. ¡Y arriba! Quiero cantar contigo esta canción. ¡Rodillas! ¡Rodillas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Con piernitas! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Y que sea solo para poder dar! ¡Solo bracitos! ¡Voy a bailar sin freno para curar mi herida! ¡Voy a cantar sin miedo! ¡Y arriba, rodillas! ¡Me preparo! ¡Ja! ¡Voy a gritar al cielo y celebrar la vida! ¡Quiero cantar contigo! ¡Voy a cantar contigo esta canción! ¡Últimas! ¡Voy a gritar el cielo y celebrar la vida! ¡Quiero cantar contigo esta canción! ¡Voy a cantar contigo esta canción! ¡Voy a cantar contigo esta canción! ¡Vale, sigo! ¡Voy a cantar contigo esta canción! ¡No! ¡Preparadas! ¡Voy a cantar contigo esta canción! ¡Voy a cantar contigo esta canción! ¡Vocio! ¡Vocio! 3, espalda recta, 4, 5, 6, 7, y frente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repito por el brazo arriba, 1, 2, 3, 4, 6, 7, bien abajo, cambio pelota, 1, 2, 3, 4, 5, y última, frente, 1, 2, 3, 4, 6, 7, go me voy doble, 1, 2, 3, 4, 7, go Principio Siete Mi cambio Aba Aba Contrándolo Tres Cuatro Seis Siete Y última Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cambio Abajo Uno Dos Uno Seis Y última Dentro Uno Dos Dos Cuatro Cuatro Seis Tres Última Y cinco Nos vamos Bien grande Última con pelota Aguanto No paro Y vamos Uno Dos Tres Cuatro Tres Sigo Aguanto 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 Vamos Un pie Con bracito Uno Dos Tres Con energía Sigo Tres Tres Uno Cambio ¡Adiós! ¡Adiós! Sigo fuerte Y adelante, piernita, uno, dos, tres, cuatro, sigo, principio, y en el culete. Arribando, con brazitos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sigo, arriba, últimas, cambio. ¡Bien atrás de ese pie! ¡Bien atrás de ese pie! ¡Abajo! ¡Bien atrás de ese pie! 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 Doble, un, dos Con el mismo pie, dos Y sigo Inicio Aguanto Te preparo Y al burote Aguanto fuerte Última Arriba Siete, cambio Dos, tres Tres, cuatro Otra Vale, bien Pasamos A la parte de coreografías Ánimo Quería enamorarme Y me fui de fiesta Con mis amigos No pensé que encontrarte Era mi destino Yo te dije corazón Acércate por favor Vos tenés esa faldita Todos pierden la razón Y si te está gustando mucho Te pido perdón Y después de un vallenato Nos vamos Los dos Porque tú tienes Esa cara bonita Enloquecido con tu cuerpo ¿Qué voy a hacer? Sin darme cuenta Me perdieron tu boquita Que no me busquen Que yo nunca quiero volver Como un idiota Vale, artesonita Con esas caras De besarte bonita No seas tan mala Vé, dame una vueltita Tú tienes eso Que mi cuerpo necesita Ay, mujer Bonita Ay, mujer Bonita Ay, mujer Bonita Tú tienes eso Que mi cuerpo necesita De Colombia para el mundo Papá Tú eres una de esas Que te rompen la cabeza Mamá, mamacota Mamacita Lo que quiera, princesa Yo a ti te llevo Medallos Tomamos barro y cerveza Y dale, déjame ver Cómo lo, cómo lo mueves Tú Y tú Cómo lo, cómo lo bailas Tú Y tú Cómo lo, cómo lo mueves Tú Y tú Cómo lo, cómo lo bailas Déjame ver Cómo lo, cómo lo mueves Tú Y tú Cómo lo, cómo lo bailas Tú Y tú Cómo lo, cómo lo mueves Tú Y tú Cómo lo, cómo lo bailas Tú Porque tú tienes Esa cara bonita Enloquecido con tu cuerpo ¿Qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen que yo nunca quiero volver Soy un idiota para dejarte solita Con esas caras de besarte bonita No seas tan mala, dame una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer, bonita Ay, mujer, bonita Ay, mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer, bonita Ay, mujer, bonita Ay, mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita ¿Sigo? ¡Reparada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aguantó. 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 Solo en este mundo, sin rumbo, solo, sin rumbo. Tú eres mi música, eres mi letra, tú eres mi armonía. Eres el agua que me ahoga la melancolía. Soy una chida, el bien que te tejerán esta melodía. Convertida en poesía, bebé. Para que acude y vacile en tu piel. No me lo tengo, pero le metemos brutal. Más que ese desnudo. Esa persona, esa persona, toda sola. No me lo tengo. Que mi mundo se da vueltas, tú me descontrolas. Sin inacto, baby. Por ti me la paso, imaginándote. No me lo tengo. Contigo me la sé. El que produce esto siempre te amé. No me lo tengo. Mi cabeza, nena, todas horas. Cada segundo, cada minuto me da vueltas, tú me descontrolas. Cada segundo, cada minuto me da vueltas, tú me descontrolas. Por ti me la paso, imaginándote. Imaginando que, conmigo me casé, por siempre te amé. Bien, vamos con la última. Ánimo. Un, dos, 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 tres, cuatro. Cuando duerma con la soledad. Un, dos, tres, cuatro. Cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me dejen estar. Simple, simple, simple. Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste, mantienes en pie. Simple, simple. Cuando se revelen los recuerdos. Y me ponga contra la pared. ¡Qué fuerte y trivillo! Resistiré. Erguido frente a todo. Me volveré. Me hierro para el túnel de la piel. ¡Venga, vamos! Los vientos de la vida soplen fuerte. Resistiré. Resistiré. ¡Venga, vamos! Un, dos, tres, cuatro. Cuando el mundo pierda toda magia. Cuando mi enemigo sea yo. Cuando me apuñale la nostalgia. ¡Última! Y no reconozca ni mi voz. ¡Venga, venga, venga! Cuando me amenace la locura. Cuando en mi moneda salga cruz. ¡Venga! Cuando el diablo pase la factura. ¡Venga, venga, venga, venga! Solo daré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan el pedazo. ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! Este gol Es lo que sentimos Si desvestimos Higher love Alguien Si tú dices Que no Que mejor nos quedemos Tranquilos En cambio yo estoy Apostando No todo contigo No digas Si yo sé Que tú sientes lo mismo Libérate hoy Dame un beso Que no sea de mí Quieres de como te quiero Te sé con sincero Dar el corazón Quieres de no tengas miedo A mí también Me he lastimado sin razón Quieres de que soy sincero Yo nunca he dado Tanto como voy Vivirme Vivamos el momento Sigo Sigo No dices que no Que mejor nos quedemos Tranquilos En cambio yo estoy Apostando No todo contigo No digas Si yo sé Si yo sé Que tú sientes Lo mismo Libérate hoy Dame un beso Que no sea de mí Que no sea de mí Quieres de como te quiero Que se confesero Dar el corazón Quieres de no tengas miedo A mí también A mí también Me he lastimado sin razón Quieres de que soy sincero Yo nunca he dado tanto como voy Quieres de que vivamos el momento Quieres de que vivamos el momento Más miedo a mí también, me he lastimado sin razón. Quédeme en eso, sincero, yo no me he amado tanto como hoy. Quédeme, vivamos el momento. Quédeme. Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tienes cerca. Es el paraguas, no te baila la agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad. Y en tu ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Es la brillita del agua vencida que rompe. Cuando se pone valiente no sabe frenar. No tiene miedo a la gente, lucha en el desorden. Y en tu ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Bueno y eso es todo por hoy. Espero que hayáis estudiado tanto como yo y os haya gustado. Seguiremos trabajando y recordad que bailar no podéis dejar nunca de hacerlo. Porque eso siempre nos va a sacar una sonrisa segura. Así que nos vemos en la próxima.